hola cómo están hoy les voy a enseñar tres outfits para este regreso a clases creo que están como súper cómodos se ven bonitos no te ves como fachosa pero tú estás comodísima es como si fueras en pijama a la escuela entonces seguro te van a encantar espero que les gusten y aparte te sirven para que si después de la escuela quieres ir por un café al cine y planecitos así te veas y no te quedes tan fachosa entonces espero les gusten y nos vemos en el próximo vídeo bueno ahorita estoy súper obsesionada con este tipo de zapatos de más súper bonito súper cómodos y pues siento que para la escuela quedan súper bien este tipo de jeans que traen un estampado en este caso rayas flores o así me encantan porque sale de lo común de los jeans básicos y pues son súper cómodos siento que le dan un look chic la primera razón por la cual amo esta tendencia de oversize es por la comodidad y combinado con estos zapatos de los cuales comenté que estoy obsesionada y Este look es un básico, pero con el cinturón y los jeans que están ahorita súper en tendencia, acampanados, deshilachados y así, ya le das como tu estilo. Y está súper cómodo, que es lo que estamos buscando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!